Los proyectos de 17 colectivos de salud, acción social y de mayores de la ciudad serán subvencionados por el consistorio liturgitano mediante la firma de convenio de colaboración con estos colectivos por un importe total de casi 20.000 euros. Las asociaciones beneficiarias dispondrán de dicho respaldo económico municipal para el desarrollo de terapias, programas y actividades para mejorar la salud y el bienestar de los usuarios. Destacan los programas que impulsan el envejecimiento activo desde diferentes colectivos de mayores que realizarán viajes culturales o días de convivencia. Asimismo, las ayudas públicas harán posible la continuidad de programas diversos que ofrecen desde atención psicológica a enfermo mentales hasta actividades de animación sociocultural para los cuidadores de personas con Alzheimer. El alcalde de Andújar, Jesús Estrella, acompañado de la concejal de Familia, Salud y Servicios Sociales, Dolores Martín y los representantes de estos colectivos suscribieron los acuerdos en un acto protocolario que se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Palacio Municipal. Durante el acto, el alcalde destacó la estrecha colaboración que existe desde hace años en el desarrollo de políticas sociales y de salud entre el Ayuntamiento y las asociaciones de la ciudad, tanto a través de estos convenios como con el funcionamiento del Centro de Iniciativas Sociales. Para nosotros desde el Ayuntamiento este esfuerzo que se hace desde el equipo de gobierno en este apoyo que os trasladamos para que podáis mantener este ritmo de vuestras actividades, indudablemente para nosotros es una apuesta importante y una inversión que redunda, lo sabemos, por nuestro contacto, por nuestra relación y nuestra coordinación sabemos que se usa y da muchos frutos, ¿verdad? Por eso, desde hace ya años, entendíamos que tenía que haber una colaboración muy estrecha entre el Ayuntamiento y cada uno de los colectivos de interés social de Andújar. Bien es cierto que la política social o la política de salud es una competencia que escapa a las competencias del Ayuntamiento, pero el no atenderla sería dar la espalda a una necesidad que sabemos que existe. De ahí que, desde el primer momento, queríamos que esa colaboración fuera muy estrecha y que se articulase a través de un convenio de colaboración donde os permitiésemos traer acceso a una parte de los recursos económicos que necesitáis para llevar a cabo todo y cada uno de los programas y proyectos que se amparan con estos convenios. Ha presentado un programa de animación sociocultural para cuidadores de personas con Alzheimer y otras demencias. O sea que firmar aquí es por triplicado, ¿eh? Espera, para dar la firma de ministro, para tardar poco, ¿eh? Una copia se la lleva, ¿no? Esta es por aquí, Antonio. Que sea por mucho tiempo. Un aplauso para él también. Atención psicológica. Atención psicológica. Atención psicológica. Atención psicológica.